¡Suscríbete al canal! Y protestan por el mal estado de las carreteras. Platican que en este lugar, para poder llegar al hospital más cercano, tienes que transitar 14 horas debido al mal estado en el que se encuentra la carretera y que muchas personas han muerto en el camino. Por eso han decidido iniciar este movimiento de piernas cruzadas. Es el segundo ataque que hacen en dos años y estas mujeres lo que están propiciando es que sus hombres, al sentirse desesperados por no tener relaciones sexuales, se promueva la reparación de esta carretera para que quede esta ciudad unida al resto del país. Y bueno, han estado unidas estas mujeres. Es la segunda vez que lo hacen. Y aparentemente las autoridades han comenzado a reconstruir la carretera. ¿Cómo ves? Muy bueno. Es como usar en una forma muy positiva este poder que se le da a la sexualidad. Sí, me parece muy, muy, muy constructivo. Literalmente, esta ha sido una acción muy, muy constructiva allá en Colombia. Ojalá que las mujeres de repente se nos ocurriera unirnos para ese tipo de cosas. Digo, aquí en Tijuana abundan los baches. No sé si el gobierno se podría dar abastos tapando baches con las huelgas, pero digo, podríamos tratar de intentarlo. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.